La celebración de esta reunión a la que acudo junto con el jefe del Departamento del Centro Agropecuario Provincial, Antonio Jiménez, para tratar asuntos relacionados efectivamente con el sector agrícola y ganadero en la provincia de Córdoba. Para el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba, el sector primario es el primero y principal de los sectores productivos de la provincia de Córdoba. Yo creo que a nadie se le escapa que en torno a un 10% del PIB, del PIB, del PIB, está representado en nuestro sector primario, pero además el sector primario representa una fórmula, desde luego, de primer nivel para anclar la población al territorio y evitar el despoblamiento, pero sin duda alguna, además, es un motor económico, un eje estratégico y, por tanto, un elemento tractor de la economía cordobesa. ¿Qué vamos a abordar en esa reunión? Evidentemente, el efecto de la sequía en el sector agrario de la provincia de Córdoba, que yo creo que está causando una situación de angustia. Yo quiero trasladarle también a las organizaciones profesionales agrarias y, cómo no, a la más importante, que es a Saja, que para el gobierno de la Diputación nuestro sector primario está en el primer nivel. Para el gobierno de la Diputación, por primera vez en la historia, la Delegación de Agricultura depende o está adscrita a la vicepresidencia primera de la Diputación. De ahí, yo creo que se concluye la apuesta por este sector productivo, como digo, de primer nivel y yo creo que vamos a abordar cuestiones relativas a la formación, por poner un ejemplo, que se desarrolla en el centro agropecuario provincial, algo que entendemos que es fundamental para que haya jóvenes que se incorporen a las tareas del campo, a las tareas agrarias. Desde luego, vamos a analizar con a Saja lo que está suponiendo la aplicación de la nueva política agraria común a partir del día 1 de enero del año 2023, que por desgracia tenemos que decir que es una PAC, una nueva política agraria común, que trae menos fondos para la provincia de Córdoba, pero que además trae más trabas burocráticas y además de eso más condicionantes medioambientales. Para la Diputación de Córdoba, desde luego, nunca, nunca, jamás va a haber una imposición de las cuestiones de índole medioambiental por encima de las cuestiones agrarias. Sector fundamental en la economía y que, por tanto, no puede ser la víctima de políticas disruptivas en cuanto al ecologismo o en cuanto a los elementos medioambientales. Vamos a hablar de muchas cuestiones que aquejan al sector, el precio de los productos agrarios, evidentemente el efecto de la sequía, la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. La Diputación pretende ser un aliado con el sector, con un sector fundamental, como digo, en la economía cordobesa. La Diputación pretende ser y viene en esta nueva etapa con la voluntad de ser un colaborador de las organizaciones profesionales agrarias, especialmente con Asaja, porque es la principal OPA del sector y, desde luego, también vamos a abordar la elaboración de un convenio de colaboración que está pendiente desde hace unos meses, por el cual, bueno, pues también en materia de formación, en materia de jornadas informativas y formativas, queremos desarrollar junto con la organización agraria. Es una primera toma de contacto, pero una toma de contacto especialmente importante. Yo he querido que mi primera visita institucional, como vicepresidente primero de la Diputación, sea precisamente a Asaja, por el relieve que tienen las políticas agrarias en la provincia de Córdoba y que la Diputación, en el marco de sus competencias, como decía Ignacio, pues va a impulsar en este cuatrienio, en esta legislatura, de una forma definitiva. La red viaria de la Diputación de Córdoba, con más de 2.500 kilómetros de carreteras y caminos, es esencial para el acceso a las explotaciones agrarias. Va a ser una prioridad la situación de esa red viaria, la buena situación de esa red viaria y el buen mantenimiento y la buena conservación de esa red viaria, un elemento también fundamental para el sector agrario, pues va a estar entre nuestras prioridades. Agradecer a Andrés enormemente el apoyo que va a dar los agricultores y ganaderos de Córdoba a través de Asaja y cuya fuente es la Diputación. La Diputación es una institución muy importante, muy importante, la que abarca toda la provincia y evidentemente la provincia de esa agricultura y ganadera. Los agricultores y ganaderos tienen grandes problemas, como todos conocemos, y no voy a repetir, y sin duda el apoyo que ofrece Andrés a través de la Diputación es bien acogido. Apoyo a través de sus medios en el tema del agua, que tenemos grande, a través de caminos, a través de la alimentación del ganado, a través de la formación, muy importante, y en definitiva agradecer enormemente a la Diputación y a Andrés como vicepresidente de ella el ofrecimiento que hace a las agricultores y ganaderos. De veras que nos sentimos congratulados y esperamos aprovechar los medios que nos ofrezcan para el bien de la agricultura y la ganadería cordobesa.